Nuestro Corazón está tratando siempre en su hogar y en su mente en su realidad para que, en las horas, las noches, los pies de salida y cuida todo su paso desde los reuniones, los momentos relacionados hasta las magníficas y humildes hogares es el orden donde la mayor parte de las jornadas laborales en Colombia de la Ciudad termina en una enorme cantidad de personas que se van a cobrar en el mundo del público en una de las notas estaciones de México y la Ciudad en Colombia de 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 la Ciudad el centro de Colombia y el centro de Colombia al México합 en Colombia de Ibarra el resto de Colombia y el resto de Colombia de la Ciudad una vez que haya homo, los cuatro pequeños hacia los momentos, permanece en los textos haciendo las noches hasta que veas Un chico pequeño ojo, depende de la pasta de su larga, observa detenidamente a sus comillas. Finalmente tendrá que marchar, volte y esto navegando por otros minutos. Muy bien, muy bien, muy bien y comente. Marca la risquita de las piernas Y le puse con los hijos a nuestro muchacho Y con tu jugo en el grupo mientras se puede sentar Muchacho, tiene derecho a disfrutar de regreso a casa en silencio Pues que nadie le quite ese derecho, responde Daniel Pero quien de ustedes, Gabriel y Cristóbal Han reparado en el derecho que tengo de preguntar Y más aún, que me responda Álvaro levanta su mirada y sus penetrantes ojos verdes observan a Daniel Quien lejos de ese entres intimidado, sostiene la mirada con firmeza y seguridad En busca de una respuesta Pero, ¿qué es más importante, Daniel? ¿El individuo que busca respuestas o el que no quiere que lo opte? ¿Cuál sería más importante, Cristóbal? Preguntan a Gabriel a otro chico, quien aún no emitió opinión alguna Sin duda que no me jodan Responde otro muchacho llamado Cristóbal, sobre todo si fuera un secreto Pero si tú y tu conciencia conviven en paz, ¿por qué deberías ser tan antipático? Daniel sonría a darse cuenta del apoyo prestado por Cristóbal Apoyo que Gabriel no esperaba de ninguna manera Finalmente, Álvaro decide hablar Basta ya Dice Álvaro Gabriel, agradezco tu nobleza al preocuparte Pero ya no es necesario que hagas más por mí Y tú, Daniel Si pierdes, puedes sinceras Te desafío A que pregunte de manera sincera Álvaro el clima se encuentro Hacia delante de su cuerpo Y fija su mirada hacia Daniel Dime, amigo mío ¿Qué es lo que realmente deseas saber? ¿Tan solo lo que he venido temiendo? Bueno, Álvaro Responde Daniel de forma desafiante La disolución en nuestro círculo La tuya Tus ojos nos ocultan algo Álvaro no evita sentirse acorralado Ahora las miradas de sus tres compañeros se vuelvan sobre él Y ya no sienta la protección de su fiel amigo y confidente Gabriel Siente que ha llegado el tiempo de hablar con verdad Si es voluntad de los dioses Que este es el instante Que la verdad sea revelada Entonces No seremos un obstáculo Amigos míos Debo pedirles Que acepten una mujer en el círculo Ustedes ya la conocen Es nuestra compañera de clase Valeria Cristóbal y Gabriel Quedan atónitos Ante las palabras de Álvaro Lo sabía Concluyó Daniel Pero Álvaro Lo que propones tú No alcanza siquiera Para la más mínima consideración Tú conoces Y sabes bien Sobre los pilares de nobleza Y lealtad forjados en el círculo Exclama Daniel Los celos Pero díganme No son esos pilares Prisiones de amor y de amistad ¿Por qué entonces Dejarle al prójimo La posibilidad La posibilidad La posibilidad La posibilidad 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 De unirse Nos unirse Nos unirse Patrañas Responde Daniel Con el señor crucido El círculo es sagrado 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 ¿Comprendes el precio De esa palabra? Escapas tu mente De mencionar Lo que eso significa No puedo venir ahora Con capricho En moldear Es sagrado El caramento A tu antojo ¿Qué dices? Pregunta Álvaro En creer No lo ante el rechazo Es por amor Es por el amor Que siento hacia ella Que pido Que consideren Su inclusión Que es más sagrado Que el amor Y tu amor Hacia nosotros Pregunta Daniel Tu amor Al círculo Eso estaba Desde hace mucho antes Ahora vienes Y nos cambian Por una niña Los dios Hacia vergüenza De ti Daniel Eres igual Para mi Responde Álvaro Ya resignado Abandonar El círculo Quizá deba Dar el paso A un lado No es de mi interés Permaneceré En un grupo Que pase por alto El amor En aquel instante Daniel Ecolarizado Busca algo Entre sus ropas Hasta que finalmente Lo encuentra Es un cuchillo Y se abalanza Sobre Álvaro Y se lo clava En el estómago Tres veces Hasta que Gabriel Debo retenerlo Y forciajea Con el ayudado De Cristóbal Traidor Ya no nos Ama Álvaro Porque la ira De los dioses Caerá con toda Su fuerza Sobre ti Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Y los hijos De tus hijos Daniel contigo Vociferando Y maldiciendo Álvaro Mientras es reducido Por Gabriel Y Cristóbal En el suelo Sin embargo Álvaro Comienza A perder El conocimiento Lentamente Producto De la Pérdida De sangre Cinco días Después Dos médicos Del instituto Psiquiátrico De la ciudad Tienen un café Y fumen En una terraza Aprovechando El instante Libre Que les ha quedado Luego de un Argo Día de trabajo Bueno Dime ¿Cuál es la historia Del chico De la habitación 207? Pregunta Una doctora Mientras fue Bota la ceniza De su cigarrillo Ah Él es Álvaro Sandoval Responde El médico Llegó ayer Tras ser derivado Al hospital Sufrió Una reacción Esquizofrénica De edad Escular Lo puso Bajo Observación Y medicamento Para controlar Sus alucinaciones Es cierto Que se quiso Quitar la vida Pero Dime La doctora Así es Un guardia De una De estas Estaciones Del metro Lo encontró Desangrándose En el último Bajón Del tren Donde viajaba De res a casa Hace algunos días No había Ningún otro Pasajero Con él Y en el cuchillo Que encontraron En el suelo Tenían Sus propias Huellas Digitales La madre Nos contó Que siempre Se encerraba En su cuarto A veces Se encontraba Riendo Solo Y riendo Solo Pero nunca Le dio La importancia Que meritaba Pues Sieve Siempre Fue un día Tranquilo Que gustaba De leer Cosas Relijosas Y medievales Pobrecillo Se lamenta La doctora Tiene una mirada Tan triste Y perdida Baja Esos ojos Verdes Álvaro Se encuentra En una cama Acostado En su habitación Acolchada Y se da cuenta Que sus brazos Están atados Al mirar A su derecha Puede ver A Gabriel Vestido Con el mismo Uniforme Escolar De siempre Permanece En una silla Que junto A una pared Y se ve Bastante Preocupado Es Gabriel Mi fiel amigo ¿Acaso Nunca Te quises Ese uniforme? Ese no es La escuela Dice Álvaro Con una Dulce sonrisa ¿Cómo te sientes Álvaro? Tus heridas Ya sanaron Es lo que Dicen Responde El muchacho ¿Qué ocurrió Con Daniel? Logro huir Responde Gabriel Álvaro Sonrió A la vez Una fuerte Torre Sobreviene Querido Y fiel Gabriel Comenta Álvaro Una vez Y arrepuesto Siempre Te han Preocupado Por mí ¿Qué haré Cuando ya No estés A mi lado? No lo sé Álvaro Lo he oído Que tendrán Unos medicamentos Para que no Los vuelvas A ver más Es eso justo Quizás sea La manera En las que Los dioses Han decidido Castigarme Responde Álvaro Desconsoladamente Por favor Gabriel Quédate Junto a mí Hasta que me duerma ¿Puedes? Por supuesto Amigo mío Responde Gabriel Como una Prestancia Digna De un mayor Rodomo Finalmente Álvaro Cierra sus ojos Contando los segundos Para que las luces De su cuarto Se apaguen Automáticamente Tal como viene sucediendo En las últimas noches A una determinada hora Debe ser Una hora De los dioses Para todos los cuartos Que hay en este piso Piensa el muchacho Antes de que El piso Del cansancio Del sueño Inunde su mente Y de poco Caiga En un abismo Onírico Finalmente A lo lejos Escucha Ese Clic Clic Ahora ya Tan familiar Es La Ausencia De luz Que nota A través De sus ojos Cerrados Que le han apagado Las luces De su cuarto Gabriel Estás ahí Pregunta El muchacho Esperando La respuesta De su fiel amigo Desde la más Completa oscuridad Aquí estoy Ahora Le responde La voz De Gabriel Uno La última navidad De Marta Dos 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 Es una noche Negra Y fría En esta fecha Solíamos celebrar Una festividad Conocida como navidad Pero hoy No distinto Y el panorama Es menos alegre Es que como Era años atrás La luz eléctrica Es apenas A recuerdo De las pocas ciudades Que te van quedando Y la portanda Ha llegado A límites Alarmantes Tanto Así que No es raro Ver cadáveres Regados Por la calle La muerte Ronda Libre por el mundo Y se ha encargado De matar A millones De personas Todos Desconfían Unos de otros Y no hay ánimos De celebrar Nada En estas fechas En una casa Una anciana Pone paños húmedos Sobre la frente De su esposo Quien se encuentra Enfermo Recostado Sobre un sillón Por favor Isaías No vayas A morir Dice la mujer Anciana Entre sollozos Quien cuidara De mi En este mundo Tan oscuro Pero la anciana No puede articular Palabra alguno Apenas Si luego Respirar Con mucha dificultad En un estado De semi conciencia La mujer Cogió una fotografía En la cual Aparece Un muchacho De trece años Sonriendo En medio De una pareja Jovi Se trata De Alice El hijo De ambos En una fotografía Tomada décadas Atrás Cuando En chico Estaba vivo Recuerdas Alice Mi niño Nuestro niño No quiero Quedarme sola Isaías Por favor No vayas A morir La anciana Acaricia Los blandos Cabellos De su esposo Y continúa Arrodillada A su lado Hasta que finalmente Se queda Dormida Dormida De pronto Un seco Oculte Asustada De inmediato Se pone Y soy alerta Observa A su esposo Y comprueba Que aún respira Isaías Alguien Alguien llama Hace mucho Hace mucho frío Acá afuera Vete delincuente Le contesta A la anciana Con dureza Tengo un arma Y no voy a dudar En usarla Aunque sea mentira La anciana La anciana mujer Y cree que con eso Puede hoy Entrar Al invitado No deseado No por favor Solo quiero pasar La noche En un lugar caldo Moriré acá Afuera De hambre Y de frío La mujer Camino con cautela Y se acerca A una de las ventanas Que meses antes Su esposo Había tapizado Con maderas Para impedir El acceso De cualquier Antiquido A través De una abertura Hecha un vistazo Hacia el exterior Y allí A través De reflejo De la luz De la luna Puede ver Alice Su hijo Temblando De frío Ciniéndose A una delgada Chaqueta Misaías Esales Está afuera Nuestro hijo Ha regresado Le dice la mujer A su esposo La anciana En casi De forma automática Basta la puerta Y quita Todos los Caportes Y seguros Para así Podar Así Dejará De entrar Muchacho Abre la puerta Solo unos centímetros Y ahí puede comprobar Que se trata De su hijo Tal vez Como a los Tres años De edad Él observa Él observa Y sonríe Hola mamá Dice el chico La mujer Aún en estado De shot Deja entrar Muchacho Y vuelve a cerrar La puerta Debo estar loca Debo estar loca Dice de pronto La mujer Y se acerca A su esposo Dice A ellas Dime Ya me moví loca No mamá No mamá ¿Cómo dices eso? Le interrumpe Alice A todo esto ¿Qué hay para cenar? Al cabo de un rato Se encuentra En una sucia mesa A la luz De las velas El muchacho Se sirve A comida Enlanta Inglatada Recalentada Mientras la anciana Lo mira Con cierta ternura Está exquisito Mamá Dice Alice Por cierto ¿Qué le pasa A papá? Pregunta Chico Referirnos A el anciano De recostado A su hijo Lleva ya Varios días A su hijo Le agarra una fiebre Y no ha despertado La muerte anda Viene sobre la tierra Y todo eso Tengo tanto miedo Alice No quiero que me abandone Pero ahora estás tú Ah Esclamó el muchacho Y se puso de pie Para venir A una estabilación De a ver si yo Algo sucede Que la mujer Se queda observando La lata de frijoles Enlatada De la cual Me encomía Alice Y nota Que está Medio acabado Tal parece Que el chico No tenía Tanta hambre Después de todo Fugazmente El verlo Tal como se hace décadas atrás Le provoca la extrañeza Hace momentos antes Había decidido pasar por ahí ¿Dónde estuviste todo este tiempo hijo? Pregunta de pronto a la mujer Ya sabes Por ahí Contesta el chico mirando El chico mirando así Con particular Atención ¿Cómo es que sobreviviste La muerte anda por la tierra? Dice ella Y si ella Tenga en cuenta De pronto Que el chico Le va a entrar a su casa Y probablemente No hay su hijo Muchacha Le levanta Su mano derecha Y con ella Toca la garganta Relagón Y salte Anciano En el sillón El hombre se retuerce Y después de profundo suspiro Exhala Y finalmente muere Al exigir a su cabeza Y mira a la anciana Con una extraña sonrisa Tú Tú eres la muerte Aléjate de mí No me lleves Esclava a la mujer horrorizada Pero cada vez Va quedando menos En la tierra Ahora es tu turno Anciana Le dice el chico Mientras avanza lentamente Hacia la mujer No Maldí Mataste a Lesiones a ellas Por favor Vete de acá Déjame en paz Pero el muchacho Se sigue acercando Paso firme Hacia la anciana Por favor No quiero morir Repete Comienza a llorar La anciana Y con sus brazos Cubre su cabeza Entendiendo que Su hora ha llegado La muerte Ha venido por ella Y la ha engañado Con un sencillo truco Dejándole entrar En su hogar No es justo No demandes De pronto De pronto la anciana Recibe un cálido abrazo Ella continúa llorando Y el chico acaricia Suavemente Sus cabellos ¿Por qué tienes Tanto miedo? Pregunto el chico Sintiendo como ella Tiembla producto Del terror No quiero morir Por favor Responde Entre lágrimas Pero ¿Por qué En verdad Quieres seguir acá? Tengo miedo A lo que viene A no existir más A que esta Sea mi última Navidad No llores No tienes Por qué hacerlo Le contesté El chico Es algo por la cual Todas las personas Pasan Nadie se libera De esto Nadie Pero yo no quiero No es la gran cosa En serio Le dice el muchacho Acariciando sus cabellos Viense en tu hijo El rero Alice Y en tu esposo Isaías Ellos ya están Del otro lado Y te están esperando No Lo están Pregunta ella Claro que sí Marta Le dice Sonriendo Y créeme No vale la pena Seguir aquí Oh ¿Sabes mi nombre? Claro que sí No tienes nada Que temer Se que esas lágrimas En ese momento El chico Miró dulcemente A la anciana Y con sus dedos Sacó las lágrimas Que recorrían Sus mejillas Y luego Le ofreció Su antebrazo ¿Me acompañas? Sí Vamos Dijo ella Sonriendo Ambos Entonces Tomados Del brazo Caminan A la puerta De salida Pronto Pronto Estaré Contigo Amor mío Dice Marta Dice Marta Isaías Al pasar Juntos Y yo Muchacho Y la anciana Salen Hacia el exterior Al frío Y ahí Ven la calle Desierta Y un mundo Completamente En silencio Mientras Camina Sin prisa Alguna El chico Observa El cielo Y se Fija La morsa Luna llena Que hay En sus cabezas 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 ¿No te parece Hoy Que la luna llena Es la más hermosa Que vistes En toda tu vida Es cierto Contesta Y emocionada Hoy puedo Darme cuenta Que el mundo Fue tan hermoso Feliz navidad Te dice el chico Y le besa En la mejilla Feliz navidad Para ti también Contesta La anciana Devolviéndole El gesto Y finalmente Al bien Se pierdan De vista Al obrar En la esquina De la siguiente Calle De la siguiente